De las primeras locuras familiares, entre comillas, que la Cayenne hizo, fue allá por el 2002, que curiosamente se convirtió en un éxito rotundo a nivel global, y ahora representa más de la mitad de las ventas de la marca, estamos hablando de la Cayenne. Después salió un super sedán de cuatro puertas, sobredimensionado, para dar la misma sensación, tanto los pasajeros detrás como los del piloto y el copiloto, y no debería parecer extraño que este chasis podría servir también para un auto de tipo station wagon o ranchera, en el que de hecho no hay mucha competencia, y mucho menos en el segmento de lujo. Su primo hermano, se podría decir Audi y Mercedes Benz, reinaron por muchos años, pues ahora Porsche presentó un auto más familiar, más versátil, y con unas características únicas, sin olvidar obviamente su herencia deportiva, y que al mismo tiempo, nos dimos la tarea de probar lo que es el nuevo Porsche Panamera Sport Turismo, en su versión más potente, que es la Turbo. ¿Qué tal amigos de Sobre Ruedas? Hoy nuevamente en Miami, y en esta ocasión trayéndoles lo último de la marca alemana Porsche. Y es que Porsche no solamente se ha quedado con el Panamera como lo conocíamos, ahora con una versión un poco más de lujo, un poco más grande, y la verdad que nos ha impresionado mucho, posiblemente uno de los vehículos más impresionantes que nosotros hemos tenido la oportunidad de manejar. En este caso, es el Porsche Panamera Turbo Sport Turismo, y todas las denominaciones y todos los nombres que acabo de mencionar, pues tienen su lógica dentro de este automóvil del segmento E. Por donde quiera que lo miremos, pues Porsche nos deja saber que estamos ante un Porsche, pero en este caso, este vehículo pues tiene una peculiaridad, que es precisamente su parte trasera, que es poco común de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver dentro de la marca. Y es que, si bien es cierto, Panamera siempre ha tenido pues ese parte posterior bastante deportiva, en este caso, pues no deja de tener ese ADN deportivo, pero sí pues tiene más cuerpo y lo hace verse más elegante, y debo admitir que le quita un poquito de esa parte deportiva. Pero obviamente nos da mucho más de lo que esperamos. Este es el lado que más nos gusta ver, lo que es el nuevo Porsche Panamera Turbo Sport Turismo, y es que obviamente podemos notar que ha cambiado muchísimo. Desde su spoiler trasero, obviamente tenemos mucho más espacio en el maletero, ya un vehículo orientado a un segmento diferente, pero sin perder pues ese ADN que siempre esperamos dentro de la marca. Su exterior es muy Porsche, cinco puertas, sobredimensionado, pero bastante Porsche. Capó más largo, con nuevas líneas, se extienden lateralmente proporcionando cuerpo y también aerodinámica. Nuevas entradas de aire y los nuevos focos distintivos de la marca con cuatro luces por foco, que se han convertido también en la nueva firma, que también puede ser opcionalmente con el Matrix LED. Las entradas de aire ahora son más grandes, los slips frontales, acorde con las prestaciones, su silueta no es menos deportiva, las entradas de aire, las llantas enormes y líneas que se extienden hasta su costado. En este caso debería perder cierta deportividad por el cuerpo que tiene de demás, la parte de arriba, que sale también para darle un poco más altura, un espacio más grande en la saga. Los diseñadores se la jugaron bastante bien, pues le da bastante musculatura, aerodinámica, no se había afectado tampoco y también hicieron un buen conjunto. Como todo buen deportivo, debía tener su spoiler trasero, como ya es costumbre de la marca, lo sacaba de cierta, a cierta velocidad, arriba de los 100 kilómetros, para asegurar también la estabilidad. El Panamera, que conocíamos anteriormente, lo sacaba en dos partes. Como gran novedad, este Sport Turismo incorpora el mismo spoiler trasero retráctil de la nueva Porsche Cayenne, con tres posiciones en función de la situación y también de la carga aerodinámica máxima sobre el eje trasero, que es más o menos de 50 kilogramos. Porsche ofrece 16 colores de carrocería, blanco o negro de serie, 8 que son metalizados y 4 especiales. Las 12 opciones diferentes para el interior son bicolor y sólido, así como molduras decorativas de fibra, de carbono y también madera, nogal, abedul, entre otros. Y bueno, recubrimientos de alcántara para el techo o los pilares. Su interior es lo que más me sorprende, básicamente porque aquí es donde Porsche rompió más los esquemas. Y no hablo de lo obvio, que es el mayor espacio de maletero, que además de un mejor acceso, tiene también un mejor volumen de carga superior a los 50 litros y entre 520 y 1390 litros. Hablo de su consola central. Porsche nos tenía acostumbrados a tener un botón para cada función, que ahora pareciera confuso ver tantos botones enfrente, pero la verdad es que después era bastante fácil familiarizarse, ya cuando empezábamos en la marcha. Ahora esto ha cambiado. Porsche pues tiene una pantalla enorme, táctil, esto para empezar, que forma también como parte del cuenta vuelta central y dos pantallas de 7 pulgadas, a modo de cuadro de instrumentos, una pantalla multimedia de 12.3 pulgadas. Esa es la consola y también los dos paneles táctiles inferiores, desde los que también se pueden controlar varias funciones. En general el funcionamiento de las botoneras y la pantalla es fantástico y aunque las opciones son muchas, es fácil hacerse rápidamente de su uso. Su habitáculo se ve más limpio, más moderno, más fácil incluso de operar. En lo personal, quedé fascinado con su timón multifuncional, que a pesar de no ser recortado en la parte de abajo, que ya nos tenían acostumbrados los autos deportivos, en esta versión manejamos uno que es fibra de carbono, es simplemente espectacular. Una sensación de ligereza al manejar, los asientos traseros ahora cuentan con un espacio para tres pasajeros, lo que ellos han denominado el 4 más 1, siendo el del medio trasero pues un auto que le va a dar. Sin embargo, creo que algo que le va a gustar a la gente que adquiere este vehículo es precisamente el hecho de que ahora ya pueden llevar a tres personas detrás. De motor y transmisión, pues obviamente la nueva caja PDK de doble embrague, 8 velocidades en el eje trasero, direccional, que esto es una opción. También tiene sistema multimedia de conectividad, asistencia a la conducción. La gama Sport Turismo ha beneficiado la suspensión neumática adaptativa de serie, con tres niveles de dureza de amortiguación, así tres alturas para la carrocería. También hay barras estabilizadoras activas, el PDCC Sport y también el reparto vectorial de par en VTB Plus. Todas las versiones equipan llantas de 19 pulgadas, salvo los turbo como este que tiene 20 pulgadas. También es fácil diferenciar las versiones según las funciones de los escapes. Las salidas y cada lado de para el Panamera 4, 4E Hybrid, las salidas son dobles y redondas para las 4S y finalmente las salidas dobles y cuadradas para los turbos. Entre los sistemas de asistencia de conducción, los más interesantes destacan el asistente de visión nocturna, capaz de resaltar los peatones y también los animales. Me sorprendió también la agilidad a pesar de su tamaño y de su peso, son más de dos toneladas, sin duda un gran trabajo de balance en el diseño, pero debo admitir que su potente motor 4.0 litros V8 Biturbo, 550 caballos, 770 libras-pie par máximo, lo mueve como una pluma. No es el más potente de la gama, déjenme decirles, el privilegio lo tiene el salvaje Turbo SE Hybrid con más de 600 caballos. Cuenta con un launch control que lo catapulta de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3.6 segundos gracias a la atracción total que literalmente te pega al asiento en cada cambio. Su precio está arriba en 3 mil a 5 mil dólares del Panamera que conocíamos, en realidad sí creo que los vale. Sí quiero agradecer pues el hecho que hayamos podido probar la versión Turbo. Como ya es costumbre, casi siempre que hacemos nosotros las pruebas de manejo tratamos de salir un poquito de downtown, salir un poquito nada más de la zona. En este caso vamos para Fort Myers. Fort Myers queda más o menos a unas dos horas. Sí cruzamos hasta cierto punto a la Florida, pero son dos horas en una carretera realmente solvente y también de esa manera podemos probar la economía. Sabemos que estamos ante un vehículo de 8 cilindros, 550 caballos, lo hemos llevado obviamente con las reglas que hay aquí en Estados Unidos, lo hemos llevado a la velocidad promedio que es de 75 millas por hora y obviamente también poder mostrar el vehículo en las diferentes zonas. Estamos en Everglade, que es una de las zonas protegidas aquí en la Florida y nos pareció interesante que ustedes conocieran un poquito de este lugar. Buenos días, amigos. Muchas gracias. 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 Nas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, espero que les haya gustado esta prueba de manejo, tanto como nos gustó a nosotros, manejar este vehículo fue realmente toda una experiencia, agradecemos a nuestros amigos de Porsche en Latinoamérica y por supuesto seguiremos viajando en diferentes partes del mundo para traerles a ustedes lo último del mundo automotriz. De mi parte es todo, nos veremos posiblemente en otro país con otro vehículo tan interesante como el Porsche Panamera Turbo Sports Turismo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!